¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y la verdad es que ya me colmó la paciencia. Este equipito de quinta, que se cree realmente un equipo grande, que puede hablar como nacional, que puede equipararse, que puede exigir. Hay muchísimas cosas que de verdad ya estamos hartos los hinchas de nacional y que la dirigencia de alguna manera prudente ha sabido abordar, pero que esto también se tiene que hablar realmente. El cortuló no tiene el derecho de hablarle así, de imponerle nada. Está bien de que se denuncien amenazas, pero que le quede bien claro a este señor, Oscar Martán, que la hinchada nacional no es cochina como lo está haciendo cortuló con nacional y llevar esto a instancias incluso de querer desafiliar a un equipo solamente por instancias económicas, de una liga mediocre como la colombiana realmente, donde todo es plata, donde venden todos los jugadores, donde no tienen una nómina contundente durante un buen tiempo, sino que todo lo van vendiendo. Equipitos pequeños que le buscan sacar plata a los equipos grandes, incluso envueltos en temas con la Federación Colombiana y otras entidades que realmente ponen en tela de juicio el buen fútbol en Colombia. Y es hora de hablar de esto, mis amigos, porque realmente hay que impulsar la Premier, una liga Premier en Colombia de equipos grandes, donde los pequeños equipos no vean a los grandes solamente como grandes bancos, como grandes negocios donde pueden vender o en este caso sacarle dinero. Están afectando el fútbol, están afectando Atlético Nacional, el equipo más grande, el equipo más gigante, el equipo más glorioso que ha tenido este país y que de alguna manera han querido equiparar, incluso con palabras, lo que se está intentando opacar a Nacional. Entonces exijo respeto máximo de todos los de Cortuloa. Y exigimos de una u otra manera que Oscar Martán se rectifique y que de alguna manera atienda a las negociaciones que también está haciendo el Nacional, que lo hace de buena manera para salir también de este litigio tan absurdo, tan mediocre y tan oportunista que se está precisamente levantando el Cortuloa. De manera que los quiero ver en la caja de comentarios, mis amigos, porque realmente entre todos podemos hacer que realmente se piense en una liga Premier de equipos grandes donde realmente empiecen en competir y no solamente en el estómago, y no solamente en cosas económicas e incluso egos personales. Que estén muy bien. Hasta la próxima, mis amigos.